Apreciados participantes, bienvenidos a un nuevo espacio del curso Participación e Inclusión en el Ecosistema Digital. Al finalizar esta unidad, ustedes estarán en capacidad de reconocer las diferentes actividades que pueden realizarse en línea. Empecemos por saber qué es la identidad digital. La identidad es un conjunto de características que definen a un individuo, empresa o marca. Ahora la identidad digital es la expresión de esta persona, marca, organización o grupo que la diferencia de las demás y la cual se encuentra alineada con la reputación digital, lo que dicen los demás sobre un determinado usuario. Al momento de crear una identidad digital, lo ideal es usar información verídica, ya que lo manifestado en el plano digital tiene repercusiones en el mundo real. Algunas de las características de la identidad digital son Social, pues se construye al navegar en las redes sociales. Subjetiva, ya que es creada por el usuario. Valiosa, debido a que algunas empresas o reclutadores usan la información publicada en las redes sociales para seleccionar candidatos a vacantes. Indirecta, pues no es posible conocer directamente a la persona sino a través de lo que ella misma u otros comparten de ella. Compuesta, ya que los comentarios y la percepción colectiva de un usuario contribuye a la construcción de la identidad digital del mismo. Real, pues todo aquello que se publica en digital puede tener consecuencias en el mundo real. Dinámica, en la forma en que los contenidos subidos a redes pueden ser fácilmente modificados y reconstruidos. Ahora, ¿qué actividades se pueden realizar a través de las plataformas digitales existentes? Por ejemplo, contactar con personas a través de chats o foros, ya sea en el plano personal o profesional, o compartir mensajes, fotos, videos y audios. Una de las características de la identidad digital es que un solo usuario puede tener más de una. Por ejemplo, alguien puede tener un perfil de Facebook para los amigos y la familia. Una cuenta en Twitter para hacer críticas de actualidad nacional y otra en LinkedIn para contactos profesionales. Es importante recordar que la identidad digital también se crea y gestiona a través de otras plataformas como blogs y microblogs, donde se les permite a los usuarios publicar reflexiones e ideas tanto personales como académicas y profesionales. Además, existen Picasa, Flickr, YouTube o Vimeo, en donde todas las actividades que realiza un usuario como visitar una página, comentar y publicar quedan registradas y contribuyen a la caracterización de su identidad digital en la red. Y por último, está la página web propia, ya sea de una persona o empresa que existe con el fin de dar a conocer sus productos y servicios. Ahora los invito a que sigan con el estudio de este módulo. Revisen el contenido del recurso y la guía del estudiante y realicen los ejercicios que encontrarán a continuación.